Las alarmas antiaéreas han sonado hoy en casi toda Ucrania y es que Kiev es de nuevo objetivo militar de Moscú. Rusia ha anunciado que han destruido una planta militar en la capital con misiles de largo alcance. La policía de Kiev ha encontrado en toda la región más de 900 cadáveres de civiles ejecutados con heridas de bala. Algunos eran niños como el Isai de 13 años que murió hace un mes y ahora ha sido enterrado. Su madre que viajaba en otro coche salvó la vida. Nos permitieron avanzar y cuando lo hicimos empezaron a disparar. Leópolis al oeste del país también ha sufrido bombardeos. Es la respuesta de Moscú tras el ataque al principal buque de guerra ruso. Una portavoz de defensa ucraniana ha confirmado que fue alcanzado por un misil de sus fuerzas armadas. También lo asegura Estados Unidos, pero el presidente Zelensky evita atribuirse el hundimiento del barco. Moscú le ha advertido a la Casa Blanca de que el envío de armas a Ucrania tendrá consecuencias impredecibles. Mientras el ejército ucraniano dice que Rusia mantiene su ofensiva en el este para controlar Mariupol, donde habrían tomado esta fábrica de acero. Allí hoy se abre uno de los nueve corredores humanitarios. La inteligencia británica asegura que la ayuda humanitaria en Ucrania está comprometida por la destrucción de puentes e infraestructuras y Rusia ha prohibido la entrada al país de Boris Johnson por las sanciones contra altos funcionarios. Rusia ha enviado al este de Ucrania buena parte de las tropas que tenía desplegadas en el norte del país y en la región de Kiev. Ahora el gobierno ucraniano asegura que su ofensiva es inminente, aunque realmente Rusia nunca ha bajado la presión y prácticamente domina ya toda la provincia de Lujansk, donde es Ucrania la que bombardea posiciones rusas y algunas ciudades. En Donetsk la situación está más dividida. Las fuerzas rusas intentan avanzar hacia Slovyansk, donde comenzó la guerra del Donbass en el año 2014. Por parte de las fuerzas ucranianas en el Donbass tienen a sus mejores unidades, a las más preparadas y están siendo reforzadas constantemente desde ciudades como Nipro, donde nos encontramos, donde se ve un trasiego constante de envío de refuerzos militares y de material. En Kharkov la situación es muy delicada en los barrios del norte y nordeste de esta importante ciudad del oriente de Ucrania. Ahí está concentrándose el fuego de artillería ruso, que intenta que los civiles salgan de esos barrios y también intenta evitar que las tropas ucranianas se concentren y así permitir el paso de fuerzas rusas más hacia el sur. De esa situación en Kharkov hemos elaborado el siguiente reportaje. El centro de Kharkov se ha vaciado de gente. Aquí han sido atacadas instalaciones del gobierno y del ejército, pero también edificios de civiles. Algunos por el alcance de la metralla o la onda expansiva, otros por impactos directos. Parte de la destrucción en el centro de Kharkov podría explicarse por los daños colaterales. Todo está muy cerca, el hospital de la policía por aquí y enfrente justamente un edificio residencial. Sin embargo, precisamente este edificio de viviendas ha sido expresamente bombardeado dos veces. Natalia nos muestra cómo ha quedado la sede de su ONG. Esta activista y nacionalista ucraniana, que defiende acercarse a Europa y Estados Unidos y alejarse de Rusia, cree que los saboteadores rusos querían matarla. La organización de Natalia está trabajando junto a la fiscalía ucraniana en la documentación de crímenes de guerra, como los ataques deliberados a la población civil. Asegura que tiene pruebas de 250 casos solo en Kharkov. Natalia piensa que el objetivo de los bombardeos es atemorizar a la gente para que se vaya, y así facilitar la entrada de las tropas. Oficialmente, las autoridades reconocen que un tercio de los dos millones de habitantes de Kharkov se ha ido. En lugares como Piatijatki, el abandono es casi total. En este barrio del norte de la ciudad, los bombardeos son frecuentes. No hay ningún edificio completamente destruido, pero la artillería ha aterrorizado y puesto en fuga al vecindario. Sergei es de los pocos que se ha quedado, aunque no puede vivir en su casa, porque hace tres días un obús entró por el techo de su salón. Nos cuenta que, por suerte, en ese momento estaba en el refugio. Ahora sigue viviendo ahí. Y Yulia nos cuenta resignada que se queda con su madre en este barrio condenado a ser un campo de batalla. Como muchos, se oyen toses coinciden en los más de 100 hospitales improvisados instalados en Shanghái. A Yubeibei le han separado de su hijo de dos años después de un control rutinario y vive estos días en una sala con otros mil contagiados, la mayoría, como ella, sin síntomas. No hay agua caliente, los aseos no están muy limpios y hay luz durante toda la noche cuenta casi de manera clandestina. A veces barracones o casetas rodeadas de barro con fugas de agua. Todos los positivos tienen que trasladarse a estos recintos. Aunque sea por la fuerza, no hay cuarentena en casa. Y así hemos visto una resistencia inédita en un país donde con poco te expones a un arresto. Pero China insiste. Está a la vuelta de la esquina que logremos la meta de llegar a COVID cero, dice la viceprimera ministra, y así calmará una ciudad de más de 25 millones de habitantes. Yo no creo que ellos sepan nada, que nosotros lo sepamos a fecha de hoy. Que ellos no quieren resignarse posiblemente a tener una eclosión de casos, como hemos tenido nosotros con Omicron, y ver, no quieren asistir a que esas curvas no corran paralelas, las de ingresos, casos y fallecimientos. Mientras la capital financiera mundial sigue en estricto confinamiento y cada vez son más las ciudades cerradas total o parcialmente, en un país donde el colectivo de mayores vulnerables es precisamente el menos vacunado. Es el minuto de silencio hoy en Villanova del Camí, en Barcelona, para condenar el asesinato machista de África. Han detenido a su pareja, estamos a la espera de que pase a disposición judicial. Si se confirma, esta sería la víctima número 11 de violencia de género de este año. Yo empecé con un chico a los 13 años y durante un año y ocho meses, que es el tiempo que estuvimos juntos, estuve en una situación de maltrato, de violencia física, sexual y verbal y psicológica. Empezó así con un control, con los telos y luego pues ya era más manipulación para que me alejara de mis amigas. Aceptar y reconocer que eres víctima de violencia de género es lo más difícil. El círculo de los amigos y la familia a veces advierte, pero están tan sometidas y con una autoestima tan baja que suelen negar que tienen un problema. Yo me lo iba creyendo, me iba comprando su discurso y no era capaz de abrir los ojos y ver de lo que me estaba pasando, era realmente algo serio. Carla comparte su historia para ayudar a otras adolescentes a detectar que sufren situaciones de control emocional. Una de cada cinco chicas reconoce haberlo vivido, mientras los estudios revelan que entre los chicos crece el negacionismo. Cualquier fuerza política que lo niegue está al final negando una realidad y eso tiene un impacto en la sociedad. Las redes sociales ofrecen un mayor nivel de riesgo y el uso de la tecnología aumenta la capacidad de acorralar a la víctima. Es muy preocupante el incremento de conductas de riesgo a través de las nuevas tecnologías que dan información personal a un potencial acusador con la que chantajear, con la que extorsionar, con la que amenazar. Los expertos insisten, educación con perspectiva de género en casa y en las aulas es el único camino para erradicar estereotipos machistas en las relaciones de pareja. Este paso, el de la soledad de la Virgen, que pertenece a una hermandad de mujeres seglares, es el que está procesionando por las calles de Zaragoza. Como acompañamiento musical llevan unas simples campanillas que están haciendo sonar por todo el casco viejo. La Virgen va vestida de negro y no lleva joyas ni corona y para en todas aquellas iglesias en las que hoy se exponen cristos yacentes. Por eso ha parado en el monasterio del Santo Sepulcro. Las procesiones hoy en Zaragoza no son tan multitudinarias porque cada hermandad desfila sola, pero esta tiene el favor del público y por eso hemos visto mucha gente que estaba esperándola en las plazas, en las aceras y en los balcones. Cientos de personas han abarrotado esta plaza de los fueros de Tudela para asistir a la quema del volatín, una tradición de más de 500 años de historia que ha vuelto a retomarse después del parón obligado por la pandemia. El muñeco de madera, que viene a representar la muerte de Judas, se customiza con un traje diferente cada año y como no podía ser de otra manera, esta vez ha sido confeccionado en clara referencia a la COVID. Una vez ha estallado el petardo, el volatín se ha zarandeado una y otra vez hasta que su indumentaria ha terminado por caer al suelo. El acto ha terminado con la tradicional lluvia de balones que ha hecho las delicias de los más pequeños en una celebración declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. Muy emocionante, la verdad que sí. Muchas ganas. Emocionen la quema del volatín en Tudela, Navarra. Representa que queman a Judas. Una fiesta enfocada a los niños pero relacionada con la actualidad. Este año el volatín ha sido el coronavirus. Más solemne ha sido la procesión de la soledad en Zaragoza, que ha recorrido las calles del casco viejo. Al final se revive lo que llevamos años sin vivir, con lo cual me parece emotivo y muy bonito. Ha emocionado a locales y también a turistas. Muy bonita. Vimos de Barcelona, muy bonita. Hemos venido expresamente a verla. Es bonita, es muy recogida, sencilla, pero es bonita. El sonido de las campanillas... ...acompaña a la Virgen vestida de luto en su recorrido por iglesias, monasterios y conventos en los que hay un Cristo yacente. En Sevilla la Hermandad del Sol ha sido la primera en salir en este sábado santo. Es un día importante, llevamos mucho esperándolo. Con diferentes formas de vivirla. Debajo de las trabajaderas es otra Semana Santa, otras sensaciones. Una la veo por la calle y otra la veo en casa. El tiempo está acompañando en esta recta final de la Semana Santa. Estamos teniendo un broche de oro bastante bueno. Intentar exprimirla al máximo, intentar disfrutar de los pasos de las hermandades, de las bandas. Cinco procesiones recorren hoy las calles de Sevilla. La última en hacerlo será, esta tarde, la Soledad de San Lorenzo.